Este es el Lola número 5 Y en esta ocasión Vamos a contar algo ¿Qué seguro te ha pasado? Seguro Tú llegas a tu estética unisex de preferencia Con la esperanza de que al momento de salir Vas a salir un poco menos peor de lo que entraste Al menos Con el cabello parejito Vas a seguir siendo un gañano Pero el cabello está bien Entonces tú llegas ¿Va a estar señorita? ¿Qué le vamos a hacer? Igual pero más cortito O sea se lo rebajo ¿no? Y te dicen Así está bien Señorita Y tú dices Pues sí, no es muy corto No es muy largo Y finalmente la ñora es la que sabe Hagámosle caso Entonces Te agachas Empiezas a leer La TV Notas La National Geographic O La super sensacional de lucha libre Cada quien Y la ñora empieza a cortar Lista ¿A poco no quedó bien? Una vez terminado el corte Tú alzas la cabeza Ves al espejo Y te das cuenta Que la señora se pasó de largo Y dada mi situación De que no es un corte De que No, digo así No se nota Lo único que te queda Es Esperar que al otro día Nadie se dé cuenta O te ignoren Por favor que me ignoren Así que tendré que vivir con Gorrito O Diademita Ñoña Por lo menos una semana Hasta que regrese El buen Afrotropical Y esperemos lo mejor ¡Gracias!